Pues el profesor en todo el tiempo en el que hemos estado practicando con él, él siempre ha mantenido un comportamiento muy educado con nosotros los estudiantes, siempre es una persona bastante alegre y estricta a la vez, y ciertamente me siento muy decepcionada de esas muchachas que están diciendo tales mentiras del profesor, porque claramente es una mentira, ya que es bastante ridículo lo que dicen, el hecho de que si no le aceptaban un beso al profesor, las ponía a voltear, cuando todo el curso sabemos que esas cuatro siempre se las pasan molestando, no hacen nada en clase, se la pasan riendo y por eso las ponen a voltear, pero ellas están poniendo tales excusas, el profesor es alguien bastante amable y muy respetuoso como para que vengan a decir tales cosas de él. ¿Cómo son los entrenamientos? ¿Los dividen en grupos? ¿Los hacen de manera individual? ¿Todos en un mismo escenario? ¿Cómo es? Los entrenamientos es en grupo, todos hacemos en grupo, por separado nos ponen en grupos de a dos y el profesor si ve que estamos haciendo algo mal, nos corrige, ese es el único momento donde llega a acercarse, pero nos llega a tocar solamente en la cintura y en las piernas, pero para corregir los movimientos que están mal. ¿Cuánto tiempo lleva entrenamiento? Cuatro meses. Dentro de esos cuatro meses usted ha podido o pudo en su momento observar alguna reacción extraña entre sus compañeras o del docente a sus compañeras o viceversa? No, si soy sincera, completamente sincera, para nada. El profesor siempre ha sido muy respetuoso como para que vengan a decir eso. ¿Qué tan frecuente es el acompañamiento de padres de familia en la sala de entrenamiento? Los padres de familia no están en la sala de entrenamiento, solamente cuando nos vienen a recoger o cuando hay una reunión. Como niño, ¿qué puede decir de comportamiento de las niñas? ¿Cuál ha sido su opinión? ¿Qué ha podido visualizar en estos entrenamientos? Pues la verdad, el profesor nunca ha sido irrespetuoso con las niñas, tanto como los hombres como las niñas. Dicen que el profesor es muy grosero con las mujeres, pero no. Y las niñas siempre se la pasan hablando entre ellas y por eso es que el profesor las pone a hacer sentadillas por los comportamientos, por lo que él quiere hacer es hacerle disciplina. O sea, él no quiere otra cosa sino hacerle disciplina. ¿Nos regalas o yo? No, no, señor. Solo cuando hacemos algo mal. ¿Nos corrige? Sí, señor.